Bueno, este año están celebrando, no sé, creo que son como 40 años de los primeros recitales de los X-Pistols y de The Clash y de Dumped y de toda la primera camada del punk y a mí me emociona porque no me tocó vivirlo directamente cuando yo vine las primeras veces, pues la primera vez que vine yo acá era el heyday del glam, o sea yo vi que se yo a los Faces por un lado y en la televisión estaba Mark Bolland y Bowie obviamente, Motte Hoople y la segunda vez era un poquitito después, me tocó la parte ya más del post-punk de ver a bandas como The Pop Group por ejemplo, pero se notó el cambio en la estética porque las portadas de los discos empezaron a ser completamente distintas, comenzó mucho el do it yourself o sea, el trabajar de vuelta en cuatro canales y todos los músicos tocando al mismo tiempo y también la música volvió a la gente, o sea, porque en los 70 estaba mucho el rock bombástico con un montón de hielo seco y había como una gran distancia entre músico y audiencia entonces el punk de alguna manera quería volver a esa inmediatez ya el pop rock lo había intentado, con gente como Dr. Philwood o Prinsley Swords y bandas así pero el punk fue una cuestión que involucró lo social también, ¿no? fue como retornar al año cero, un rock mucho más primal, agresivo y con letras que hablaban de un momento muy duro del país porque los 70 fueron muy bravos, ¿no? en términos así de poco trabajo, de crisis energética y había una sensación de no future realmente, de que no había futuro entonces eso lo personalizó, lo entendió muy bien Johnny Rotten alias Johnny Lydon y lo puso en letras pero para mí había una diferencia entre los principales grupos, ¿no? porque los pistols eran más nihilistas y The Clash, por ejemplo, eran más idealistas entonces eso se notaba, esa diferencia pero de todas maneras eran como las dos columnas y pasó un poco lo que había pasado unos 12, 15 años antes en la época del beat empezaron a salir grupos en todo el país en Manchester, en el norte, en Leeds, en Sheffield empezaron a salir grupos de punk en todas partes la escena de Manchester, por ejemplo, dio primero a los Bascocks después de ahí salió Magazine al mismo tiempo estaba Joy Division bueno, fue una explosión The Fall, obviamente todas esas bandas y hubo una nueva escena en Liverpool de rock más de guitarras, más New Wave con Echo and the Barnummen, con Tear Up Explodes bueno, fue muy emocionante, fue muy excitante, ¿no? como dice Robin Williamson hablando de otra cosa what a great time to be alive jajajaja i can i oh ¡Oh!